Anticipábamos que quizás, una vez que termine esto que sucedió en la mañana de ayer, podíamos tener alguna charla informal o algún dato específico, pero bueno, ya era minutos a minutos que salíamos de la radio cerca de las 12 del mediodía de ayer, recibo el mensaje haciendo mención a lo que estaba sucediendo. Y hoy lo tenemos de invitado, yo me acuerdo el primer día en uno de los medios que estuve, una mañana temprano, como a las 8 de la mañana, vine al estudio, había sido invitado por mí, por algo que había sucedido a alguien que uno conoce como vecino necochense. Miguel Negrín, buenos días Miguel. Buen día, ¿cómo te va? A ver ahora... Buen día, ¿cómo estás? Bueno, sí, no me lavo el micrófono. Bueno, son detalles de radio, ¿no? Detalles de radio. Miguel Negrín, me acuerdo de esa mañana que estábamos en la radio y que, bueno, nos venías a contar esto que te había sucedido hace ya cuánto tiempo. Y viene a ser el 8 de marzo del otro año, así que hizo un año y medio prácticamente, ¿no? Un año y medio. Sí. ¿Qué pasó ese día? Bueno, esa noche justamente mi hija estaba operada en la Cruz Azul y el chico este, Mauricio, mi nieto, no quería salir a la noche, salir a bailar, porque ya había habido algunos problemitas. Entonces dice, no, no quiero porque va a estar fulano, va a estar mengano, no. Y lo nombró también al chico este, Axel Luna. Entonces, este, fue el pingüino y no sé a qué hora, no sabemos a qué hora fue a buscarlo. Y que no, que me ayudaron, porque justamente ellos andaban con dos, con dos chicas, hermanas, andaban de novio. Y vamos, y vamos, y vamos. Y bueno, después, adentro de lo dicho, nosotros no sabemos lo que pasó, hasta ahí sabemos. Así que, este... ¿Tu nieto se llamaba? Mauricio, Mauricio Bumpano. Le iban a poner Solemí, y no se lo permitió el registro, no permitió ese nombre. Así que, por nosotros, es Solemí. Solemí. Mauricio fue esa noche a bailar, como cualquier joven. Sí, a divertirse, fue a divertirse. Bueno, las cosas que yo dije en municipalidad y todo eso, de que es artillavido, que no había ninguna medida de seguridad, los patobicas no existen en la necochea. Seguimos con eso, que no existen los patobicas en la necochea. Porque, si ustedes estuvieron más o menos mirando lo que pasó en el juicio, hay gente que no es... Hay gente no capacitada para eso. Porque el patobica, empezamos por el patobica, es una persona que tiene que tener primario, secundario, y un nivel terciario, en el cual tiene muchas materias que dar, como psicología, como aprender una... le enseñan un arte marcial. Para... es decir, que el patobica lo que tiene que hacer es persuadir, y si está muy bravo el asunto, lo tiene que reducir, sacarlo afuera del boliche, y entregarlo a la policía. A la policía. Pero todo eso no sucedió. No sucedió. Fue el arco de metal, el que detecta el arma. Nosotros no pudimos saber todavía en el juicio quién entró el arma. No se sabe. Y esa noche fue fatídica, porque la discusión llevó a... y no se sabe por qué motivo, pero llevó a una discusión. No sé si discusión. Aparentemente no se sabe bien cómo fue, porque uno dice una cosa, otro dice otra. Entonces yo no estaba ahí, vamos a decir, para decir, bueno, pasó esto. Pero sí, yo puedo garantizar que mi nieto arma jamás, jamás use un arma. Cosa que este chico de luna ya había hecho robos a mano armada. De los 14 años, acá figura en el diario, que de los 14 años ya tomaba droga. Muchas cosas de esas que, bueno, mi nieto no tenía ningún antecedente de ese tipo. Algunos dicen que no era el tiro para mi nieto, otros dicen que sí. Entonces, eso no se logró quizás aclarar bien, ¿no es cierto? Dejarlo en claro. Claro. Y ustedes, los familiares, han vivido, bueno, este año y pico, varios momentos difíciles, ¿no? Sí, muy difíciles, sí, muy difíciles, tanto de tirotearle la casa a mi hija, a mi yerno, rompiéndole el balazo que era en la camioneta, le rompieron los vidrios y la bala se introdució en el apoyacabeza de la camioneta. Recién había entrado, le había puesto la camionetita, le dijo más chico, que no tiene carnet, no tiene nada, lo entró, lo acomodó ahí, porque a él le gusta manejar, como todo chico. Y estaba horizontal a la calle y lo puso vertical arriba de la vereda de la casa de ellos, para que quede más protegido. Se bajó y a los dos minutos pasó eso. Así que de ahí en más todavía están con guardia y con custodia policial, ¿no es cierto? ¿Vos también? No, yo custodia no tuve. ¿Tuviste amenazas? Algunas cositas hubieron, pero las dejo pasar, porque son tan cobardes que no muestran las caras, ¿no es cierto? Entonces no puedo decir ni decir quién es, porque un coche con los vidrios polarizados negro, no se sabe quién es. Ahora, todo este año y medio hiciste manifestaciones, y digo hiciste porque convocaste a marchas, a hacer lo público, a hacer Estado público todo lo que les iba sucediendo, se dirigieron en oportunidades hasta el local, Johnny Depp se llamaba. Johnny Lepp. Y nunca hubo inconvenientes, ni, bueno, ni agresiones, ni hechos de violencia. ¿Era por respeto, era porque vos manejabas la situación en cuanto a que no haya desbordes? Yo hablé con muchos chicos y les dije de que si hacían desorden yo no me integraba en eso. No es mi manera de ser. Si bien soy inclusivo, soy a veces calentón, como decimos, ¿no es cierto? Pero no me gustaría que le rompa nada a nadie, porque ¿qué culpa tiene el vecino de que haya pasado esto? ¿No es cierto? No me gusta. No, 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 no. Como yo le dije, prender goma, sí. ¿A quién perjudicamos? ¿Al boliche que ya estaba cerrado? No. Perjudicamos al hotel que teníamos enfrente, a las casas que hay ahí de comida, almacenes y todo. No sé si mucha gente no sabe cómo se mete el humo y queda ese como un hollín de la goma, que quizás gente que vive va a tener que tirar mercadería. O sea, el hotel al frente tiene todo alfombrado. No sé qué magnitud podría haber ocurrido eso. Entonces yo dije, no, vamos, ¿qué vamos? Vamos con los bombos, vamos a ruido, bum, 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 y ya está. Nos vamos a manifestar y enseñarles que somos gente civilizada, ¿no es cierto? A mí esas cosas no me gustan. Yo a veces reñego porque veo la humadera, eso. ¿Es que sirve? Para mí no sirve nada. A veces la política la usa. No me gusta. Yo también estoy en política y no me gusta hacer esas cosas. Entonces, ¿por qué la voy a hacer? Y los chicos la entendieron. Y también yo iba en mi auto, en ese momento tenía el foco, iba en el auto, me bajaba, recorría a los chicos, y lo primero que les dije, si hay alguno que se mete, que no es del grupo nuestro, avísenme que yo lo voy a meter preso. No se metió nadie. Nadie, no tuvimos nunca que llamar a la policía para decir, sacámelos fulano ni el condado. Sé muchas cosas, por ejemplo, que la doctora Gabriele, la fiscal, ella vive justo en la 75, pensó que iba a ser un desmán terrible, eran más de 150 personas la primera vez. Entonces, se juntó 150 personas, hay que juntarlas en la cochea, porque en las otras marchas yo he visto que pobre gente a veces no tiene nada. Y somos así, yo tampoco era muy activo en esas cosas, porque yo siempre tenía miedo de que, no me gustaba que me vieran que yo prendiera goma o que, entonces medio me quedaba. Pero pienso que hay que, como yo lo hice, todos lo pueden hacer, todos lo pueden hacer. No prender goma, no prender esto, no romper vidrio, no romper calle, no sirve de nada eso. Y todo esto, con el transcurso de este año y medio casi, hasta que se llega al juicio. ¿Cómo fue el juicio? El juicio, yo nunca tuve experiencia de entrar en un juzgado, jamás en mi vida. Esta es tu primera vez, ¿no? Mi primera vez, adiós, gracias y ojalá que nunca más te vayan a entrar. Con los nervios, porque uno no sabe a qué va, no sabe qué se dice, qué van a decir, cómo va a ser. Entonces, los nervios comunes de cada persona, anoche, esa noche no dormí. Y bueno, pero vi que, claro, hay cosas que a uno no le gusta, que dice la otra parte. Bueno, y claro, pero tiene que callar y tranquilizar. Entonces yo, a mí yo no una vez le pegué en la rodilla, porque para mí se levantaba. Y se quedó quieto y reazonó, y cosas así, ¿no es cierto? O a los chicos, a veces los miraba, que estuvieran tranquilos. Creo que la experiencia de un mayor hace esas cosas, ¿no? Hace esas cosas. Entonces, cuando se da el alegato en el juicio oral, que fue la semana pasada, y se piden 25 años por parte de la Fiscalía, 33 años por parte de ustedes, ¿no? Como querellantes. ¿Pensabas en la condena de ayer? Yo creía que iban a dar un poquito más, sinceramente le digo, yo pienso que le iban a dar un poco más. Porque ya es un chico que tiene antecedentes, como dijimos. Un chico que ya hizo robos, también era menor. Pero como cuando es menor se borra todo, entonces eso ni lo tocan. No sé si está bien, la justicia sabrá, si está bien, está mal. Yo no soy abogado, no soy quien para juzgarlo, tampoco, porque no sé. Pero dentro de todo, yo lo primero que pregunté a mi hija si estaba conforme. Dijo, sí, papá. Ya está. Ya está. Yo ayer a la tarde cuando te fui a ver, porque bueno, era un mensaje telefónico y no nos pudimos comunicar enseguida. Te vi más tranquilo y hoy te veo más tranquilo, mejor semblante, mejor cara. ¿Es un alivio? Sí. Sí. Vos me imaginate que yo cuando iba a la casa de mi hija, lo único que se hablaba y se hacía era de eso. A ver qué pasaba, qué no pasaba, con quién teníamos que hablar, con quién no teníamos que hablar. Era todo el día. Y de noche a la mente, dormís. Porque yo duermo, yo soy un tipo que duermo, duermo, duermo. Pero me levantaba con dolor de cabeza, cosas que ahora me pasó. Claro. Ahora descansaste. Sí, estoy descansando. Estás descansando. Es decir, viste que a uno dice que descanse en paz. Sí. Bueno, creo que mi nieto descansa en paz. Claro. Ayer, cuando terminó, hubo incidentes y en principio decían, che, habrá sido la familia de Guzmán, habrían sido ustedes. Y cuando uno lee las crónicas de los que estaban en el lugar, nosotros estábamos en la radio, fue exactamente al revés. ¿Ustedes no participaron en nada? ¿Fue tan así? Nosotros lo único que hicimos, llevamos unos tambores, unos redoblantes, y los chicos estaban todavía afuera. Nosotros estábamos con ellos ahí, hicieron unas vallas, cortaron la calle, la gente de tránsito. Y bueno, lo único que se gritaba, bueno, y después hubo como un poquito que salieron ellos afuera, que pienso que yo no lo hubiera hecho si estuviera en el caso en lugar de ellos, como provocando. Entonces, ahí yo los calmé un poco, chicos, pues se querían encima, chicos, paren, hasta acá llegamos, nosotros estábamos esperando el juicio. Y sabíamos que iba a ser, no sabíamos cuánto tiempo, pero que iba a salir afavorable a nosotros. Así que los calmaba un poco, los paraba un poco. Y bueno, se calmaron, eran mis nietos y chicos, primos, todos muy parientes de parte de mi yerno. ¿No es cierto? Porque yo familia acá, está mi hermano y después las tres hijas ahí acá. Entonces somos pocos de familia en la parte negra y mamá encima, ¿cierto? Entonces, yo los calmaba porque, ellos sí, son respetuosos. Me dan, yo los manejo, tanto los chicos como todos. Entonces, hubo como unas provocaciones, salieron un poquito a provocar. Entonces los chicos medio se alteraron ahí, pero nadie hizo nada. Y la parte no está. Después de la parte de ellos, no sé, porque los metieron hacia adentro, la policía los metió a ellos adentro, a la chica al día. Y bueno, siguieron con el bombo y redoblante y eso, y después nada, solamente eso. Después cuando terminó el juicio, salimos, nosotros nos abrazamos, hay fotos en el diario que recién las veo, que me enseñaste vos. Y sí, y preguntarles si estaban conformes. Los padres. ¿Están conformes los padres? Listo. Entonces ya nos fuimos cada uno a su casa y ya está. Ya está. Un alivio. Sí, sí. Muy grande. Muy grande. Créemelo que es muy grande, muy grande. Y por eso que quizás se me nota que está más contento. Más contento, sí. Sí, al principio la gente me decía que yo me quedaba como tildado. Yo no lo podía entender. Y trabajé mucho con respeto a lo que tiene que ser un boliche bailable en el coche. Y seguís esto, vas a seguir. Sí, yo lo voy a seguir y va a seguir el abogado nuestro. Todos lo vamos a seguir porque es una vergüenza, una vergüenza que haya menores adentro del juicio, adentro del boliche, perdón, que en el cual en el juicio salieron, que había menores. Cuando está prohibido. Cuando está prohibido. Eso, bueno, primera. Segunda. No sabemos cómo entró el arma por no tener un arco que detecta metal. Sí, sí, detector de metal. Después no hablemos de las habilitaciones. Las habilitaciones no eran boliche bailable. ¿Cómo no era boliche bailable? No es boliche bailable, es Restobar. Entonces Restobar no tiene nada que ver con boliche bailable. El único boliche bailable es que está en la 85, 85, entre, no, del Hotel San Martín, creo que es. Sí, sí, entre 6 y 8. Eso sí porque hay una ley, había un decreto, vamos a decir, que entre 79 a 89 y de 10 a 2, como residencial, no podía haber boliche bailable. Pero eso fue antes, esa gente estaba antes, entonces el único que podía estar permitido. A ver si te entendí. Vos decís que las ordenanzas indican que entre 10 y 2 y entre 79 y 89 no puede haber boliche bailable. Boliche bailable. Por eso no hay boliche bailable como tal, habilitados como tal. Claro, el único que ahora, por única vez, y no sé por qué, Tom John le dieron a que fuera boliche bailable. Porque se precisa boliche bailable. Estoy de acuerdo. Ya que sea provisorio lo que hay, pero sí que tenga los patóricos. Que sí que tenga las cámaras que tiene que tener, como dice, las leyes que hay después de Cromañón. Yo cuando me pasó esto, yo estuve tres noches sin dormir, me puse en la computadora, yo no soy letrado, tengo tercer año industrial, ¿no es cierto? Pero yo me metí en la computadora, ahí están todas, todas las leyes que tiene que ser un boliche bailable después de Cromañón. A nivel nacional, a nivel provincial. Pero acá no se cumple ninguna, ninguna se cumple de las leyes que están, todas las que están. Entonces, yo voy a seguir luchándolas. La voy a seguir luchándolas. El motivo es para que no vuelva a suceder lo mismo. No puede ser que tu hijo entre y se vaya, o tu nieto, o sea quien sea, sea quien sea, no importa quien sea. Cuando es menor hay alcohol. Ahí se, en el juicio, yo lo que veo de que es lo que se comentó es alcohol, es minoridad, sin seguridad. Entonces no, yo pienso que no. Yo eso no te lo puedo decir, pero... Se habló muchas veces. Se habló muchas veces, viste, pero yo no lo puedo certificar. Porque yo nunca fui a un boliche, sinceramente. Íbamos antes nosotros, cuando íbamos a divertirnos, y teníamos que llevar traje y corbata, si no, no nos dejaban el club. ¡No había! Yo siempre cuento una anécdota, que me puse un cinto de una chica que iba con nosotros, un cinto del vestido, me lo puse como corbata. Y el policía que estaba me dijo, no te pega muy bien, pero pasa. Entonces, era eso, nada más. Después yo jamás, jamás peleé, jamás yo vi que no, estaba la policía en ese momento. Ok, bueno, ahora por muchas cosas, ahora no se puede estar la policía porque tiene armas, porque hay tanto... Después la cantidad de gente que había. Claro. Es una persona por metro cuadrado. ¿Qué tiene que tener boliche? No sé las que había ahí adentro. Sí, otro de los temas. Otro de los temas. Entonces, ¿cómo vos vas a prevenir una cosa si no tenés patobica, si no tenés la gente que tenés que dejar meter adentro, si no tenés el arco para detectar metales, si no tenés nada, nada. Por favor, que puedan cumplir las leyes. Ni hablar en cuanto a los sonidos, la calidad de los sonidos, lo que afecta al medio ambiente y a los vecinos, ¿no? Eso también es parte de todo eso. Nosotros tenemos una señora que estuvo muy de acuerdo con nosotros, estuvo trabajando con nosotros, se tuvo que mudar porque tiene un problema auditivo de que es terrible porque se puede volver loco la familia. Yo me fui enterando de las cosas. La música que tenemos actualmente, eso es bum, 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 bum. ¿Eso sabés quién lo usaba? Los alemanes para que los judíos se enloquecieran y se murieran. Cuando las grandes, después de la guerra, ¿no es cierto? Los alemanes con los judíos y todo eso. Entonces, fíjate, la música es el enloquece a los chicos también. Porque los excita. Es una música excitable. Vos dijiste, vamos a seguir, pero se supone que esto, más allá, si alguien recusa esta decisión, si se pasa a otra instancia, ¿en qué van a seguir? Digo, ¿hay otra instancia? Porque esto es penal. ¿Hay otra instancia? Y la civil. ¿Existe esa posibilidad? Sí, sí, sí. Y más ahora que justamente en la parte civil, el juzgado acá dio lugar a que nosotros llevamos muchas pruebas, por eso lo pidió nuestro abogado y se lo aceptaron para hacer la denuncia a parte civil. No, no, yo estuve en la municipalidad, estuve quizás acompañado por, sabés que no es mi idea política, pero estuve acompañado por Vidal, bastante. Se quiso hacer cosas, como hacer la escuela de Patovica, ya estaba casi todo organizado y después quedó todo en la nada. No tuve una llegada con el nuevo intendente, hubo cosas que no me gustaron, por eso no me acerqué más, como el bloque de ellos presentar a que Tom John fuera a Bolicho Bailar. Eso a mí me destrozó. ¿Fue aprobado eso por el Consejo Liderante? Sí, sí, fue aprobado, sí. Yo estuve en el día que aprobaron y no aguanté y le dije, los felicito, los felicito por lo que están haciendo. Creo que me escucharon, pero nadie se dio vuelta o me dijo algo. Entonces el único que estaba de, no estuvo de acuerdo fue Mario La Batalla, había otro que había enfalcado que también estaba, pero no fue. Pero por unanimidad, casi prácticamente por unanimidad, no sé. Eran muy poquitos los que no quisieron hacer. Bueno, quizás, quizás tendría que haber hecho otra cosa, permitir, pero que pongan todas las medidas de seguridad. Ahí sí, pero no, yo pienso que no. Después hubo algunas mentiras que no me gustaron, entonces yo me alejé de la municipalidad, no, 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 no quiso hacer más nada. Bueno, ahora vamos a empezar otra vez y pienso, pienso que yo tuve mucha razón en hacer lo que hice. Ya teníamos con, con este, con el gobierno anterior, teníamos ya la posibilidad, que estaba casi, casi concretada, que en la, en el, en la universidad de acá de Quiquén, están, se podrían haber dado las materias, de las cuales precisan los patóricos. Que es primario, secundario y después el terciario para, para lo que sería la custodia de los boliches. De los boliches bailando. Es decir. Pero y el café, restó, restó bar, este... No, ahí no se puede bailar, ahí no puede haber boliche, ahí no puede haber música a altos decibeles. El resto bar es para estar, tomar un café, tomar él, estar ahí, nada más. Escuchar música a una, no a los decibeles que lo ponen, eso es un resto bar. Pero el resto bar se pasa automáticamente al boliche bailable, a carne de cochea y nadie hace nada. Todo es un resto barco. Recuerdo tu pedido de banca abierta, también en el Consejo Deliberante. Sí. Y fue un día muy especial, ¿no? Sí. Porque se vivieron momentos donde creo yo ahí sí todos los que estaban presentes entendieron un montón de estas cosas. Ahora, en el día después, no es lo mismo, ¿no? No, no, para nada. Vos me dijiste, te hiciste una nota, me dijiste, ¿qué sentiste en el aplauso cerrado que hubo? Sí. Y yo le, te dije a vos que yo sentí que me apoyaban. Se desmadró todo, como dice el paisano, está todo desmadrado. Nadie apoyó nada después. Me sentí solo otra vez. Y más si me conecté con el gobierno. Miguel, yo te agradezco, como lo hicimos desde el primer día, que pasó todo esto. El hecho de que hoy estés también, bueno, en este caso, dándote la posibilidad de expresarte. Porque también planteaste a la sociedad que sin agresiones, sin más modos, sino simplemente en la búsqueda de la justicia. No sé si es justicia esto, ¿no? Porque no recuperás tu nieto, pero... Pero es justicia. Pero es justicia. Es justicia al fin, ¿no es cierto? Algo tiene que pagar. Yo no puedo decirle a un juez que tiene su estudio, que tiene cuánto tiene que dar o cuánto no tiene que dar. Si fuera por mí, perpetua y vagas. No, pero no es así. No es así, ¿no es cierto? Para mí no es así. La justicia tiene que cumplir las leyes. Entonces, nosotros tenemos que cumplir las leyes. Cada ciudadano tiene que cumplir las leyes. Yo no puedo poner en mi taller, que tengo taller de electricidad, no puedo poner, no sé, un boliche bailable. Tengo fosa y todo, así que no hay que imaginarlo. Después ya los antecedentes que tienen algunos boliches. Hay antecedentes. En ese lugar hubo muchos antecedentes. ¿Hay responsables privados en todo esto o en esta etapa o quizás en la próxima sí aparezcan? Yo pienso que va a haber responsables. ¿Va a haber responsables? Hay responsables. Para mí hay responsables, sí, quienes son. Pero yo voy a esperar a que la justicia también aclare, ¿no es cierto? Con el abogado nuestro. Yo no puedo dar nombre, no puedo porque, bueno, ¿no es cierto? Por ahí digo algo en contra mío porque yo soy electricidad de automovil, nada más. Nada más, sí. Y después una persona que me metí en estos casos. Es como yo te dije, yo quería ver qué se podía hacer. Yo no pido que la noche se... no haya más noche, que no haya más baile. Porque muchos se creen que yo quería que cerraran todos los boliches. No. Vamos a poner la medida de seguridad. ¿Cuánto te cobran? Si es por plata, ¿cuánto te cobran una cerveza ahí adentro? Sí, sí, sí. ¿Cuánto te cobran un vaso de agua ahí adentro? Una con la cola. Entonces, ganan mucha plata. Porque uno los ve que andan en camionetas RAM, que andan en camionetas... Yo tengo una moneda 98, ahora me la compro. Y he laburado toda mi vida. A mí no me puede decir que yo no laburé, todos me conocen en Pochea. Entonces, está bien. Yo estoy de acuerdo que ganen mucha plata. No me interesa. Pero que pongan las medidas de seguridad todos los boliches. Que cumplan las normas. Las normas. Y que la municipalidad las haga cumplir. ¿Vos salís sin casco en la moto? ¿Qué te pasa? No. Sí. Tendría que haber multas y de a poco se están cumpliendo con las multas. Tendría que haber multas. Tendría que haber clausuras en los negocios. Clausura en los negocios. Hasta que vos no pongas todo, no podés abrir. Y van a abrir. Y van a abrir porque si tienen todo, está bien. Acá te pasa. El bombero, para decir si están los matafuegos. No sé cómo estarán. Era lo que te digo. Las puertas de escape o de las puertas de emergencia que tenían que tener. No sé cómo estarán. En ese boliche no sé si había. Y si había estaba cerrado. Estaba clausurado. Después vos fijaste en otras cosas. A veces me olvido las cosas. Pero a mi nieto lo sacaron afuera. Y lo llevaron en el auto de él hasta el hospital. No hay una medida de seguridad adentro. Que tiene que haber un lugar. Y los patobiscos tienen que tener la parte de primeros auxilios. ¿Cómo sé yo si no lo hubieran dejado planchadito y lo hubieran llevado a una ambulancia? La bala no hubiera seguido recorriendo el camino. ¿Cómo lo hizo que llevó el corazón? Porque la bala sigue caminando. Entonces yo tengo esas preguntas. Claro. Fíjate un albañil patobica. Otro que no sé qué era. Que pobre hombre no sabía ni hablar. Entonces se ve que no tiene una educación. No sé si te diría primaria. Es patobica. Yo no lo juzgo a ellos. Yo voy a juzgar a la persona que los puso como patobica. Ese es el problema. Porque todos queremos trabajar y por ahí nos parece que no. Un albañil patobica. Miguel, te agradecemos nuevamente. Y no sé si querés agregar algo más. Y te quedó algo más en el tintero. Más allá de las preguntas que te pudimos hacer. Mira, agradecer. Tengo que agradecer a toda la gente que nos ayudó. Tanto la policía. ¿Policía? ¿Eh? La policía. Sí. Nos amparó mucho. Nos cuidó. Y yo les pedía que nos cuidara. Yo les dije a los chicos cuando estábamos haciendo la primer marcha. Eran más de 150 personas. Chicos, si ustedes ven algunos. Que no es nuestro. Y que quiere hacer lío, me llaman. Y yo les avisaba a la policía cuando íbamos a hacer la marcha. Y ellos estaban contentos porque yo les avisaba. O si no, me venían a preguntar. Miguel, ¿vamos a hacer marcha? Vamos a hacer marcha. ¿De dónde a dónde? De tal lado. ¿Van a ir? Sí, nosotros nos vamos a proteger. No se asusten porque nosotros protegemos. Perfecto. Nos protegieron. Yo no estoy en contra de la policía. Al contrario. Me ayudaron mucho. Me ayudaron mucho. Yo las veces que hablé con uno, hablé con otro, venían a mi casa. Miguel, ¿qué van a hacer? Vimos por Facebook esto que van a hacer. Sí. ¿De dónde van a salir? De tal lado, de tal lado. Y yo me sentía protegido. Como debe ser, ¿no? Yo pienso que muchos le decimos a la policía, a la policía. Pero, ¿qué medios tiene la policía? Yo veo con la custodia que tenemos, que tiene mi hija, todavía la tiene la custodia. Y yo a veces me da lástima a los pobres chicos. Hay gente, policías que van sin, sin este... Chaleco. Chaleco de seguridad. No hablemos de los móviles. Hay chicos que lo dejan solos. Yo eso lo veo mal. No puede, no puede la policía trabajar de esa manera. La policía está para cumplir, hacer cumplir las órdenes, hacer cumplir las cosas. Yo lo acepto. Yo lo acepto. Si yo estoy haciendo algo malo, la policía me tiene que detener. No que porque soy hijo o amigo o esto, no hacen nada. No. Y tenemos casos de eso que ha pasado. No digo que no. Pero yo a los jefes siempre les agradecí. Y a los... A veces yo iba... No sé si vos viste, yo le daba la mano a los que estaban ahí. Porque nos cuidaban. A mí me dijo uno de los comisarios. Miguel, si vos ves algo raro en las marchas, me avisás y yo te lo saco. No precisé. Pero yo me sentía protegido. Y que mi gente, todos los chicos estos que iban, estaban protegidos. Yo no podía proteger a los chicos. No. La policía sí. Y lo hizo. Yo me sentí protegido. Entonces yo le tengo que agradecer a los policías. Si bien tuvimos algunos encontronazos con uno o con otro que no me gustó, porque siempre hay. Obvio. Pero cuando en las marchas yo me sentí muy protegido. Y ahora mismo también. Tengo muchos amigos. A mí me conocen todo el mundo en el coche. Hay policía que me dice, Miguel, por favor, tenés que tranquilo. Nosotros estamos para cuidarte. Y tienes razón. Ay, escúchame. Camionero, habíamos camionero de todo. Letricista, habíamos letricista de todo. Mecánico, habíamos. Sí. Hay de todo. Sí. Entonces yo no puedo juzgar toda la policía por uno, dos, tres que hay. Claro. Yo pienso que la policía tiene que cumplir su deber y quizás a veces les cortan las alas. No lo dejan. No lo dejan. Es verdad. Porque tiene más problema policía que el ciudadano común. Miguel, te agradecemos. No, gracias a vos. Gracias porque siempre estás. Gracias porque siempre te preocupaste por el tema. Así que estoy a tu disposición y sí, vamos a seguir, vamos a seguir en la parte ahora civil, ¿cierto? Porque hay muchas, muchas cosas que no pueden ser en Mecochea. Y quizás que esto sea para bien, para que todos los boliches bailables hagan en algún lugar que ya estaba previsto hace muchos años y quedó todo en la nada. Un lugar en el cual sea para boliches bailables. Entonces la policía no tiene que correr diez cuadras de un lado al otro. Y en la zona que está no puede estar porque ya había un decreto que no. Se pasaron el decreto por arriba, ¿no es cierto? En una unión ahí que hubo una contra o dos contras, otros fallaron, siendo que siempre me habían dado a mí y me escucharon a mí cuando yo les llevé lo que pasaba en los boliches bailables. Entonces quedé muy dolido con este gobierno que está. No fui nunca a hablar más con el intendente, siendo que con Vidal y con los demás yo tenía las puertas abiertas. Esta gente me cerró las puertas y lo primero que hizo es darle lugar a boliches bailables a Johnny Lee. No importa, tiene que haber boliches. Yo no soy que no tenga que haber boliches, pero que tenga las medidas que tiene que tener en las cuales para mí no las tiene. Yo sé que tiene que haber boliches bailables, tiene que haber, pero hay más que estén en regla. Miguel, gracias, ¿eh? No, gracias a vos, gracias por siempre estar. Y ojalá no quede la pérdida de una vida, más allá de las condenas y de las acciones, no quede en la nada, ¿no? El objetivo es que se prevengan males mayores, como se dice habitualmente, y que este sea el putapi inicial, como dijiste vos. La prevención es todo. Es todo. Hay que prevención. Miguel Negrín, el abuelo de Guzmán y que ayer condenaron por 23 años de prisión, efectivo, ¿verdad? ¿A cumplir? Sí, creo que es a cumplir, sí. Bien. Yo no quería, me quedó muy claro ahí, pero nosotros pedimos los años que pedimos a cumplir. A cumplir. Es decir, de que no haya algunos recursos que tanto y sale. Sí, dos por uno y todo eso. Así que... Bueno, pero más allá de esto, ojalá la justicia mantenga esta línea y la sociedad también, ¿no? Aprendamos a vivir en comunidad. Sí, sí, sí. Que vale, para eso vale la pena, pero no tiene que perderse vidas de por medio. Exacto. Miguel Negrín, gracias, ¿eh? Pausa ya cuando transcurrieron 9 horas 50 minutos en la jornada de la mañana de La Voz de Quequén.